Bueno, ahí te voy otro dato, otra vez, para tomar los tuyos. Otra vez, coincide todo. Están gastando, le están dando cuatro INES, cuatro INES, a los 2.3 millones de mexicanos de los tres deciles de más ingreso en el país. En serio, ¿con qué autoridad moral este gobierno puede hablar de estas cosas? Exacto, relevante. Yo estoy más preocupado, por ejemplo, por el informe que dio la Coneval. Hay más pobres. Fíjate qué paradójico. Estamos metidos en una discusión, ¿qué te gusta que se puedan ahorrar? Vamos a suponer nuevamente, sin conceder, que te vas a ahorrar 3, 4 mil millones de pesos con el famoso plan de línea. Y ahorrar yo lo cuestiono, porque tener menos democracia no es un ahorro. No es ahorro. Estoy de acuerdo contigo. Un poco para ponernos en el ring, en el terreno que el presidente está diciendo. Para mí es más preocupante que haya más pobres. Lo dijo Coneval. Cerca de 4 millones más de pobres. Pero otra cosa más importante, que no viste una gráfica que se publicó en donde los pobres reciben ahora menos programas sociales y los ricos reciben más programas sociales. Sacó Coneval un estudio en donde te pone por desil de la población el porcentaje de la población o del desil que está recibiendo estos programas sociales. Hice un cálculo, incluso lo anusté con una servilleta por ahí, lo traí y la dejé en el carro. Pero fíjate, 2.3 millones de personas que pertenecen a los desiles más altos, 10, 9 y 8, son 2.3 millones de personas. Lo estoy limitando a pensión para adultos mayores. Reciben este programa. Si tú haces la multiplicación por lo que reciben por esto, resulta que son 2.3 millones de personas y que el gobierno o al gobierno le cuesta 64 mil millones de pesos. Darle la pensión para adultos mayores a los desiles más altos. Bueno, ahí te voy otro dato otra vez para tomar los tuyos. Otra vez, coincide todo. Bueno, están gastando, le están dando cuatro INES, cuatro INES, a los 2.3 millones de mexicanos de los tres desiles de más ingreso en el país. En serio, ¿con qué autoría moral este gobierno puede hablar de estas cosas? Exacto. Ahora, no porque no se los quiten. Pero a ver, en un país como nosotros, en este momento, dadas las necesidades de inversión en carreteras, de medicinas, ¿está bien o está mal que a personas que hoy no lo requieren se les esté dando? No, pues en sentido de ser que tú está mal. A ver, y otra vez, este dato de Coneval es importante porque ya es la segunda vez que lo dice Coneval. Hoy en día, las familias más pobres en México, hoy en día, reciben menos apoyos que los que recibían a finales del sexenio pasado. A ver, que te lo expliquen. ¿Cómo es posible que las familias más pobres hoy en día reciban menos apoyo? Yo te digo, ¿cuál es? Porque el padrón de estos programas de apoyo no está vinculado con la pobreza. Está vinculado en gran medida con los electores en su momento de morena. ¿Sí? Así es. Entonces, no está vinculado para atender a los pobres. Entonces, está vinculado para atender a tus clientes, a los que quieres que voten por ti. Donde han de estar distraídos es cuando le están dando dinero a 2.3 de millones del decir más alto. Ahí ha de ser, además, por ineficaces. Yo digo, yo... Porque tienen una combinación muy rara entre ignorancia e ineficacia. ¿Sí? Y eso no sé cómo se lo juntó, pero como que se les da. Bueno, hace un rato lo comentabas antes de entrar al aire, Enrique. Pero ahora, te lo voy a complicar más. Porque para mí es paradójico. Tienes más pobres. La pobreza laboral ha aumentado. Es decir, hay más gentes que el salario que reciben no les alcanza para una canasta básica alimentaria. Y no estoy peleado con que la gente gane dinero. Pero resulta que en el 2022, cuando tu pobreza aumentó, los bancos tuvieron ganancias extraordinarias. No me suena para un gobierno que dice ser de izquierda. Sí, le fue perfecto a los bancos en el año. No estoy peleado con que la gente gane dinero. Pero que tengan esa ganancia récord. Que los ingresos por comisiones brutas representen el 87% de la utilidad que tuvieron. Y que por comisiones netas, los ingresos de los bancos, comisiones, no actividad de captar y prestar, sean más de 200 mil millones de pesos. No sé, no me cuadra. Vamos a seguir con esto. No me cuadra. Síganla corriendo, por favor. No tengo nada. Es una manifestación, no de ciudadanos, es una manifestación del PRI, del PAN, del PRD y de algunos potentados, corruptos que encabeza Claudio X. González. ¿Qué mamada se está diciendo? O sea, uf, sí, creo que creo que es precisamente esta esta lógica, este discurso al que nos tiene ya acostumbrados. Sí, pero... Cree que repitiendo un argumento, una mentira, muchas veces, lo va a hacer verdad y mucha gente, lo extraño es que mucha gente se lo sigue comprando. Sí. Y me parece que aquí es donde tenemos la tarea de abrirle los ojos a la gente y ser lo más subjetivo. Por eso lo quise pasar. Pero también, siguiendo esta observación, a ver, no sé, aquí podemos tener puntos de vista diferentes, yo creo que a veces ese es el chiste. Lo que aquí también ha venido pasando es que también esto hace que muchos mexicanos se enganchen con tratar de buscar a perfiles similares, no más que del lado opuesto. Pues, error de errores también, porque no nos gusta el estilito. A mí no, la verdad, francamente, a mí no me gusta y no creo que sea correcto que el jefe de estado de un país se dedique a polarizar a una población. Como no me parecería que el jefe de una familia se dedicara a poner a la familia a pelear. No me hace sentido. No me hace sentido. Por supuesto que no. Pero entonces nosotros también me parece que no deberíamos entonces de estar buscando como antídoto a la picadura de un alacrán a andar buscando algo más bien del mismo tamaño. Y muchos mexicanos ya cayeron en el cuentito de es que queremos verlos con el mismo odio que se está recibiendo de ese lado. Y no es por ahí. No, no tiene razón. No es por ahí. Yo creo que una cosa es denunciar, que está bien, y otra cosa es pensar que el odio se combate con el odio. Francamente, no es por ahí, porque entonces esto va a acabar en una guerra, pues puede acabar una guerra civil en nuestro país. O sea, odio con odio no va, ¿eh? No, no, y tienes toda la razón. Que además te voy a aprovechar aquí, porque independientemente de lo que el presidente diga y de lo que él diga que busca con su reforma, que ya vimos que al menos el tema no es presupuestario. No puede.